hola que tal saludos bienvenidos a este jefe radio dentro de las circunstancias soy junior muñiz estamos llevando un poco de información sobre lo que ha venido aconteciendo durante estos días durante estos días y especialmente esta mañana este día de hoy lunes el decimo quinto ya entrando en el día número 16 en el decimosexto día luego de que se originara el primer movimiento telúrico el 28 de diciembre a eso de las 6 y 35 6 y 34 de la tarde que nos asombró a todos nos cogió como desprevenidos un tanto asombrados las redes sociales se llenaron de comentarios la gente el justo la situación el corre corre luego el domingo 29 el 30 hubo como un pequeño receso 29 30 31 primero 123 hasta el día 6 de enero que hubo otros movimientos y el 7 nos llega la sorpresa de madrugada a esto de las 4 y 34 23 4 entre 4 y 24 y media de la mañana ocurre el de magnitud de 6.4 grados ahí sí es verdad que hubo un destroce total cientos de viviendas se afectaron hoy día hoy estamos a 13 hoy día hay casi 5000 personas en refugios en todos los pueblos del sur oeste de la isla entiéndase ponte peñuelas guayanilla yauco guánica lajas nos enteramos hoy que tenía una cantidad enorme ya tiene más de mil refugiados esto no lo sabíamos lajas sufrió muchos daños sufrió mucha 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 ansiedad hay mucha gente pasando muchas necesidades en lajas del pueblo de la piña cabezona en el pueblo del valle la ha afectado grandemente por estos temblores no se había escuchado mucho hablar de lajas hoy comenzamos a escuchar hablar de lajas el alcalde marco turín gritar y hay que expresiones relacionado a los movimientos en estos pueblos en este pueblo del sur el valle de laja la situación señores y señores está bien esta mañana conversábamos para la radio con el alcalde de yauco ángel luis torres ortiz y nos hizo un resumen básico de lo que se había estado haciendo y cuál es el saldo de toda esta situación hay más de 300 casas extrañadas hay más de 57 que son pérdida total 57 yaucanos perdieron sus hogares lamentablemente durante esta emergencia esta situación aparenta ver como más fondos más daño cada vez cada día que pasa vemos más daño a esta situación estamos leyendo por allí que aunque los negocios tienen agua y luz los comerciantes se están viendo imposibilitados de operar porque simple y llanamente los empleados no están asistiendo a su trabajo están quedando con sus familias y esto se entiende no la situación es bien trágica la falta de energía eléctrica que ayer como que comenzó a dar visos de remediarse ya la autoridad dice que hay un 96 por ciento de los puertorriqueños que tienen energía eléctrica hay quienes alegan que este número es exagerado que no hay esa cantidad todavía la utier está diciendo de que la unidad 5 de costa sur si se puede prender la unidad 5 no sufrió daños así lo escribió en las redes sociales esta tarde como institución la utier en voz de ángel figueroa jaramillo su presidente esta situación aparenta no tener fin ha continuado el día tras día día tras día arrojando más y más y más datos sobre lo que ha venido ocurriendo es una situación bien lamentable pero pues como le decía sobre el alcalde ángel luis víctor en 300 casas dañadas me parece que me dijo que hay o tres mil o casi tres mil refugiados en los diferentes lugares en yauco entre porque hablamos del refugio principal que es en el estacionamiento del ñato ramírez el estadio y hablamos de otros sectores que se han estado usando como refugio en el parque de pelotas de palomas también está siendo utilizado como refugio pero entre todos entre todos personas que están fuera de sus casas recibiendo ayuda de los buenos samaritanos que son miles de puertorriqueños hay que reconocer eso hay que decirle gracias 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 a los miles de puertorriqueños voluntarios y personas de gran corazón que han venido a traer agua han venido a traer alimentos hay que reconocer la presencia de la guardia nacional hay que reconocer la policía municipal la policía estatal los bomberos todo el mundo está trabajando de una manera extraordinaria y eso nos parece algo que hay que informarlo hay que reconocerlo en todo lo que vale esta labor que han estado realizando las diferentes agencias de gobierno en términos de seguridad esta mañana el secretario de estado el yaucano elmer román hizo una conferencia de prensa junto al comisionado de manejo de emergencia junto al nuevo secretario de seguridad pública pedro janner y otros jefes de agencia y jefes de seguridad han hecho una conferencia de prensa haciendo un resumen de todo lo que ha acontecido en en puerto rico en estas últimas horas me parece que sería bueno vamos a ver si encontramos por aquí la noticia la nota de la conferencia de prensa de esta mañana vamos a hablar también estos minutos de que va va a la fiesta de la calle va la fiesta de la calle dice la alcaldesa quien by the way es candidata o precandidata a la gobernación por el pp de vela vela darme yulín y de la conferencia de prensa hoy acaparó los medios todo el mundo estaba detenido viendo si estaba yulín se decidía por cancelar las fiestas o iba a seguir con las fiestas pues mire dijo no voy a cancelar las fiestas de la calle las fiestas de la calle san sebastián no se van a cancelar así lo dijo la primera ejecutiva del país comienza en este jueves dios mediante la alcaldesa carmen yulín cruz el eliminó un día eliminó un día de fiestas me parece que comentaban el miércoles y van a comenzar el jueves dios mediante esperemos que no ocurra nada que tengamos que lamentar las personas que favorecen la decisión de la alcaldesa están los artesanos los artistas muchos de los artistas que se van a presentar dijeron que hay que seguir para adelante que hay que dar señales de que nos estamos poniendo de pie de cierto modo estamos de acuerdo en algunas cosas la alcaldesa de ponce maría mayita meléndez habría suspendido la justa si el terremoto hubiera sido en san juan dice maría mayita meléndez maría mayita meléndez habría suspendido ajustas y el terremoto hubiera sido en san juan oiga esto eso lo dice la alcaldesa de ponce las declaraciones de la alcaldesa se dieron en momentos antes de que se anunciara que no se suspenderían las fiestas de la calle san sebastián el gobierno de california envía a puerto rico 35 especialistas en atender desastres esto es muy buena noticia del estado respondió a una solicitud de la isla tras los recientes temblores o sismos que se han estado suscitando de hecho antes de esta tarde se han estado sintiendo han estado sintiendo temblores inclusive uno o dos por hora esto hay que tenerlo en muy claro uno o dos por horas se han estado registrando en yauco y en el suroeste y en posiblemente se estén sintiendo en toda la isla esta situación señoras y señores estoy buscando mientras hablo con ustedes a ver si encuentro lo de la conferencia de prensa esta mañana hay unos datos muy interesantes campamentos se organizan para cubrir sus necesidades durante crisis por temblores dice uno de los titulares del periódico el nuevo día en internet extienden la fecha para entrega de expedientes a los candidatos hasta el 30 de enero esto es en términos de la condición estatal de elecciones dueños de restaurantes del área sur enfrenta nuevos retos ante eventos sísmicos los empleados simple y amamente no van a trabajar tienen luz y agua para operar pero no tienen el personal es un problema que están teniendo estos dueños de restaurantes en la ciudad señorial de pon se estiman en sobre mil millones de dólares el impacto de los temblores en ponce únicamente en mil millones de dólares la cifra de refugiados en puerto rico a causa de los temblores sísmicos y continúan aumentando ya alcanza los 5000 mientras que las autoridades organizan campamentos base para ofrecer mejores atenciones a los ciudadanos muchos de los cuales desalojaron sus viviendas por daños sufridos en sus casas el secretario de estado el mel román ofreció hoy esta conferencia de prensa actualizando sobre la crisis en la que informó que hay un total de 4.994 refugiados en 28 refugios en 14 municipios todos ubicados en el suroeste de la isla román detalló que ahora la tarea principal consiste en canalizar a estos refugiados actualmente en escuelas y polideportivos hacia los cinco campamentos base que agencias gubernamentales y la guardia nacional un cuerpo paramilitar de eeuu con presencia en la isla preparan para ofrecer un mejor una mejor atención a los damnificados el funcionario descartó que al menos de momento estas personas se vayan a trasladar a otras áreas de la isla como la capital hay quienes han propuesto trasladarlos hacia salinas hacia el campamento santiago la alcaldesa en el mensaje de hoy en la que dijo que las fiestas de la calle van dijo que estaba disponible espacio para 500 refugiados allá en la capital pero el gobierno central a nivel central se está oponiendo a este traslado y me llamó todo comisionado de seguridad del estado de california quien viajó a puerto rico para ayudar en la crisis dijo que mantener a los refugiados en el área sur es la mejor medida que puede tomarse oiga bien en cuanto al número de refugiados que crece día a día que de hecho como les dije el alcalde de ya hubo conocido que había casi 3.000 por ahí 3.000 o casi casi llegando 3.000 en ya hubo únicamente la ciudad del café los que vieron como sus hogares fueron dañados y están en situaciones de posible colapso y finalmente también un colectivo solamente importante de gente que teme el derrumbe de sus casas aunque quedaron intactas tras los temblores el hecho de que la actividad sísmica no cese no se da hace que los refugiados se vayan aumentando respecto al pasado martes 7 la fecha en la que se desencadenó la crisis de forma más aguda al registrarse a un temblor de magnitud 6.4 grados que se saldó con un muerto y la cifra de 2.000 refugiados que se han mantenido durante los primeros días se mantuvieron durante los primeros días de este temblor el gobierno según román mantiene la situación bajo control y está preparando está preparando o preparado está preparado para qué para lo que pueda suceder ya que los expertos han advertido que la actividad sísmica continuará hasta el próximo fin de semana cuando se espera que finalmente se retome la normalidad pero una pregunta que nos hacemos quien nos garantiza quien nos garantiza a nosotros de que el fin de semana próximo se va a aguantar el temblor el temblequeo eso está por verse el servicio geológico de eeuu dijo conocer dio a conocer hoy que hay un 8% de posibilidad de que durante los próximos siete días se registre un terremoto de magnitud 6 aunque de que llegue a intensidad 8 es muy remoto y prácticamente descartable las réplicas de magnitud 3 y 4 se seguirán registrando durante los próximos días al menos hasta el fin de semana que viene ojalá que así sea bueno esperemos que sea hoy mismo que dejen de temblar pero ya vamos a esperar al fin de semana a ver qué ocurre las cifras sobre sobre viviendas afectadas no se ha hecho pública todavía como les dije el alcalde de yauco dice que hay más de 300 casas dañadas 57 de ellas ya están perdida total los dueños han perdido sus viviendas y así ha ido transcurriendo toda esta situación señoras y señores de mil viviendas desalojadas por colapso hay en total en todo el suroeste de puerto rico como les dije sobre 300 en yauco 57 pérdida total en la ciudad del café la cifra es muy preliminar a nivel general según indicó el secretario de estado de puerto rico el mer román hay dos millones de dólares en fondos de reserva el gobierno desembolso esta semana a cada uno de los municipios impactados 2 millones de dólares pero se han añadido más municipios que están solicitando esa misma cantidad de dinero para poder sobrellevar la crisis en sus pueblos esta situación señoras y señores nos preocupa dice que en cuanto a las cifras de daños tampoco hay un acuerdo ya que la gobernadora mantiene de momento la cifra en 110 millones de dólares mientras que los municipios más afectados de están hablando de cifras que para en conjunto sobrepasan los 400 millones de dólares y si ponce tiene mil millones de dólares en pérdida según el propio municipio señoras y señores estamos hablando que se da por encima por mucho dinero la cantidad que está diciendo la gobernadora de puerto rico juanda vázquez garcet esto sigue ocurriendo desde el pasado 7 de enero puerto rico ha sido otro país hemos estado viendo cambios 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 el alcalde de coamo garcía padilla indica que las aguas termales de allí de cuamo han aumentado en temperatura han aumentado en presión dice que hay más salidas hay más salideros de agua caliente agua termal en el valle de san blas de yescas coamo según el propio alcalde anunció en el día de ayer domingo esta situación pues nos preocupa el cristal con gillebrandt quien es también pertenece a la red címica de puerto rico y a la unidad de tsunami indica que esto es natural que ocurra hay fricción hay mucho calor allá abajo en el subsuelo y esto va a seguir posiblemente aumente más la temperatura y posiblemente aumente la presión aún más del agua termal en cuando señoras y señores esto es f radio soy junior muy gracias a nuestros asociadores los asociadores ¡Gracias! ¡Gracias!